hola chicas que tal como han estado espero que bien soy silvana vlogs aquí en un nuevo videito espero que hayan pasado una feliz feliz fiestas navideñas y feliz año nuevo espero que le hayan pasado de lo grande de lo bonito y que lo hayan pasado en conjunto de sus familiares chicas les cuento que me ausente porque estuve un poquito enferma y me tuve que retirar unos días pero espero de que todo les haya salido bien en estas fiestas y que sobre todo hayan tenido una paz una armonía hayan compartido que se hayan sentido bien y que este 2019 lo empecemos con un pie derecho y que nos sintamos súper 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 bien porque de eso se trata 2019 tenerlo con nuevas expectativas de vida porque somos nosotros mismos los que le damos un giro a la vida así es de que mis chicas de silvana vlog espero de que este 2019 la pasemos súper 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 bien y mil disculpas a todas mis chicas y chicos que no pude estar recibiendo vídeos por el motivo que les conté no me sentía bien y así sin ánimos no se puede hacer nada así es de que espero de que desde hoy pues 2 vamos a seguir con los vídeos día a día los blogs contándoles algo de mí porque de eso se trata mis chicas y chicos espero que me apoyen siempre yo le doy muchas gracias gracias a dios y al todopoderoso porque mi otro canal de tu moda cool está creciendo rápidamente ya somos 17 mil y algo en familia y yo me siento contenta con toda esa gente que podemos más para laticar podemos ver hacer muchas cosas claro este canal es de moda y ahí comparto muchas ideas muchas bonitas pero eso son imágenes las que voy pasando de todo pero es algo bien bonito que yo sé de que a muchas les encanta les gusta y eso para mí es lleno de satisfacción y estoy feliz porque ya somos 17 mil en este canal en este canal somos 700 y quiero ver 763 si no me equivoco estamos creciendo tenemos que crecer más chicas y chicos los que me apoyan compartan el vídeo compártanme y para ser más grande la familia y de silvanas y yo estaré supermente agradecida chicas yo ahorita me voy a poner a trabajar en mi computador para salir adelante porque ya tengo ya como cinco días quizás un poquito más de que me ausente chicas pero aquí estoy al 100% estoy sana gracias a dios y espero que dios nos siga dando fuerzas y bendiciones para que podamos seguir adelante mis lindas chicas y seguir con fuerza verdad chicas espero que este 2019 la paz del señor esté con todos nosotros chicas de silvanas los invito a que sigan viendo más vídeos hay tutoriales hay de todo chicas y les cuento que yo está para esta navidad no salí estuve en casa por el motivo que les conté que esto tuve enferma pero este no salí estuve aquí en casa con mi familia aquí estuvimos encerrados aquí pasamos el 24 que pasamos el 31 pero gracias a dios ya estamos mejor y con ánimo de seguir adelante un saludo a todas mis chicas de silvanas saludos a todas mis chicas de chicas y chicos de tu moda cool siempre lo llevo aquí en mi corazón siempre me acuerdo de ellos porque son mi razón de vivir así es de que yo los amo los quiero los adoro y vamos a seguir con más vídeos chicas porque ya viene la época escolar vamos a compartir con ustedes diferentes cosas todos los días pero este con un conforme hay salud hay ánimo de hacer las cosas ustedes saben chicas que si no hay ánimo y no hay no hay no hay un estatus de salud buena unos no 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 puede estar uno a la cámara sonriendo chicas y no me voy a poner tampoco aquí en la cámara así toda triste con ustedes no chicas se trata de que ustedes también transmitirles un poquito de mi alegría chicas y por eso mis chicas yo sé de que este año vamos a pasarla súper 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 bien mis amores así de que nos vamos a ver dentro de otro ratito en otro videíto mis chicas porque siento de que hoy sí me siento con ánimo me siento bien y seguir adelante con este proyecto de los viditos así de que mis amores nos vemos en el siguiente vídeo se les quiere se les aprecia y así de que un besote un besote